El día del homenaje que se le hace en Miami a José José, ya después de muerto, tú llegas a tratar de solucionar un problema. Yo no fui a tomar partido, ni mucho menos. Mi intención era ir a destrabar una negociación que no debió haber pasado lo que pasó. Todos los medios, al lado de José Joel y Marisol, buscando el cuerpo, ¿cómo llegan a pensar que efectivamente estaban ocultándolo? El cuerpo sabían dónde estaba. Estuvieron en el lugar donde estaba. Llegaron a preguntar y ahí, por ley, y tú lo sabes mejor que yo, por ley no puedes dar información. Ahí les dijeron, yo no te puedo decir si está aquí el cuerpo. ¿Fue gracias a tu intervención que las Saritas aceptan que vengan las cenizas? No, tampoco puedo yo decir eso. Fue gracias a que Sarita, hija, habló con su mamá. Si en un inicio las Saras accedieron a que el cuerpo viniera, de repente salen haciendo declaraciones medios de comunicación y salen haciendo declaraciones, José Joel, que iban a hacer investigaciones y que iban a hacer, que investigar que el cuerpo le hicieran la autopsia para saber si había sido envenenado. Sara mamá dijo, se acabó, se acabó. No va el cuerpo, no van cenizas, no quiero saber nada de ellos. Se habló mucho de que Sara quería hacerse publicidad con su carrera y que tenía, tener continuidad con su carrera y aprovecharse de este momento. Entonces yo llegué con esa idea y le dije, a ver, Sara, te vengo a hacer una propuesta. Tienes la oportunidad de pasar a la historia como la mala. Ahora, 110, 120 millones de mexicanos te van a odiar porque no permitiste que el cuerpo viajara. La otra parte es que pases a la historia como la heroína, que digas, sí, vamos con el cuerpo, vamos allá, que le hagan el homenaje, le van a hacer un homenaje musical, tú vas a poder cantar ahí, ahí inicias tu carrera. Y me comprometí algo delicadísimo, y que lo digo aquí. Una vez que se ha cremado el cuerpo, yo puedo ver que el presidente te entregue las cenizas de tu papá y que tú quedes como la princesa, la reina, y te vas a ir. ¿Y ella qué dijo? Se quedó callada, se le pusieron los ojos llorosos, unos segundos no habló, y me dice, Sergio, yo tengo que hacer respetar la última voluntad de papá. Y su última voluntad era que fuera cremado y se dividieran las cenizas. Y si eso el pueblo de México y los medios de comunicación no lo entienden, voy a vivir con eso toda mi vida. Eso nadie lo sabe y nadie lo ha dicho. Un duro revés para Javis, quien contó con el apoyo incondicional de su exmujer, Daniela Ospina, para superar este difícil momento. Mientras la novia del jugador, Shannon de Lima, no se dejó ver junto a su pareja.